Hola, hola, buen día. Feliz sábado para todos. Espero y se encuentren bien. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Este video corto es más que todo para informarles que ya recibí los productos que tenía pendientes de la compra que les compartí, que realicé online el día domingo 21 de noviembre. De los productos que tenía pendientes era esta pintura del cabello, Reblon Total Color. Por ese producto no me regresaron nada, pero tenía cupones de la máquina roja, así que aproveché ahí a adquirir el producto. Aquí también realicé la oferta de los Gitset de Wet n Wild, específicamente los Libs. Estos productos estuvieron en oferta por cuatro días, del domingo 21 de noviembre al miércoles 24 de noviembre. Aquí les muestro que al enviarme el producto ya me asignaron mi extra book de cuatro dólares. Entonces prácticamente ya recibí todos los productos y las recompensas que esperaba de esta transacción que realicé online. Sé que varios de ustedes aprovecharon algunos especiales online, ya que al igual no encontraron producto en la tienda. Ahora, se está retrasando un poco el envío de los productos. Les comento que estos productos yo esperaba recibirlos el día viernes, pero me enviaron un correo luego que estaba retrasado. Entonces allí, para que ustedes lo tengan al pendiente, sí realizaron alguna compra en línea. Les recuerdo que si ustedes realizaron alguna oferta en el trayecto de esta semana, pero si el producto se lo envían hasta la semana siguiente, usted no se preocupe porque le van a asignar su extra book, ya que el sistema registra la fecha en que usted realizó el especial. En este caso, si usted hizo esta oferta de los Wet n Wild, esa oferta expiró el día miércoles. Entonces, me lo enviaron, bueno, me llegó hasta el día de hoy, pero como les digo, el sistema registra la fecha en que nosotros realizamos la compra. Entonces, les hago la mención esto porque el correo está retrasado. También sé que hay muchas personas que vienen comenzando a aplicar cupones. Cuando nosotros nos asignan estos extra books de forma digital en la aplicación de CVS, usted debe enviarlos a su cuenta. Aquí, por darles el ejemplo, este extra book a mí me aparece que me expira el 28 de noviembre. ¿Qué sucede? Si pasa el 28 de noviembre, yo no lo envío a mi tarjeta, va a desaparecer de mi cuenta. Entonces, voy a perder esos cuatro dólares en extra books. Así que allí, para que ustedes lo tengan al pendiente, de si realizan compras en línea, enviar sus extra books a sus tarjetas, porque es algo que pasa muy frecuente, sobre todo en las personas que vienen comenzando a aplicar cupones en lo que es CVS. Entonces, prácticamente, esta es la información que les tengo acerca de esta compra, que ya recibí lo que son los productos. Si ustedes quieren informarse más acerca de las compras online en lo que es CVS, En la lista de reproducción del canal, hay una sección que dice CVS, principiantes. Hay un video que dice cómo realizar compras en línea. Si no, aquí al finalizar este material, trataré de dejarles una tarjetita, por si gustan ver el material. Muchas gracias por todo el apoyo. Tengan todos un hermoso y bendecido día. Nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.